bueno gente bienvenido de vuelta aquí al canal estamos en otro custom map este en particular se llama corrupted castle y bueno vamos a echarle un vistazo así rápido a ver qué nos tiene para ofrecer este mapita y listo vale aquí nos damos los cositos del siempre la rutina no esto ya se vuelve bastante rutinario gente pero bueno lo que hay bien bajamos y empezamos nuestra exploración porque realmente mis reviews y mis vídeos no son de jugar zombies no es más que todo explorar los customs y dar una buena opinión sobre si valen la pena o no voy a morir con todos los perks ojo así palmo ahí gente impresionante bueno esta vez tenemos un nuevo filtro en el micrófono así que qué les parece esta voz les gusta más de esta voz que la anterior o que mira tenemos una shovel como las de origins una shabba de 500 bueno mapita bastante interesante mira que hay un roto ahí espérate tenemos la mitad de black ops 2 dime que sí y chévere bueno así podemos meter attachments desbloquear attachments y cositas vale se agradece eso 750 la puerta y mira esto eh mira qué locura de interesantísimo este mapa ya sólo por el hecho de que tenemos bastante zona para juntar gente ustedes saben lo que vamos a hacer cierto suponer estos zombies a correr como si estuviéramos en ronda 30 ya mira 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 está chévere o mira y el bus de tránsito ojo que recuerdos mira parece que estuviéramos en tránsito no claro que no tenemos a nuestro amigo el conductor pero está guapo que haya metido el bus de tránsito sinceramente está chévere bastante curioso y un montón de vainas como 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 chinas no y aquí tenemos la estación de autobuses con el bus aquí y claro obviamente pues esto es una estación pero pero ya no entiendo esto es una estación bastante rara la verdad las cosas como son a ver si te siento en cuenta por aquí esto no hay para abrir acá nada vale entonces esperense un momentico vamos a volver acá un momento hay hay truenos y todo qué curioso vale estamos como en como en arabia no se supone y hoy tenemos los las bichas está de ascension qué cojones ah mira 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 qué curioso y un autobús de londres o sea al final estamos que en londres o en o en arabia o qué cojones ahora vamos a avanzar rápidamente aquí tengo que también tener un poquito de cuidado porque me pueden tumbar porque realmente no es que esté demasiado motivado el día de hoy un poco somnoliento ah vale me da la pistolita la md6 no no nos interesa para nada necesito buscarme otra buena armita de pared la verdad estaría bastante agradecido vamos a abrir esta huevonada vamos a tirar aquí de caja rápidamente tenemos otra pieza del escudo ahí spotted eso rico rico un francotirador chungo que no me interesa para nada aunque está guapo pero no no me interesa es que ni para qué hacer quickscope si así los mato re bien no y aparte me sigue dando mierda complicado no 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 eso no eso no lo quiero yo dame el favor y dame otra cosa que sea chévere bueno eso está mejor porque es custom vale mira esta es la zona eléctrica chévere uy este techo súper reflectante mira 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 un ventilador ultra gigante como para así para que efectivamente un ventilador hecho para gigantes gente espectacular y realmente los gigantes son reales y lo confirmo porque me da pedazo de ventilador realmente no somos nosotros somos hormigas en un mundo de titanes qué curioso una vez tenemos aquí los pers activados bueno mira tenemos aquí el doble tiro chévere granadita por ahí no quiero granadita me salió otro zombi ahí vale tenemos unos cuantos tuyiditos chéveres vale nos falta una pieza gente el problema es que la piecita que nos hace falta es la pieza más chiquita y la más por culera de todas ya vale tenemos aquí los dragones vale esta puertica no sirve para un carajo aquí no hay nada eso me imagino que no hay absolutamente nada gente nada no o sea un dragón creo que ya había visto otro ah mira por aquí vamos a avanzar por aquí a ver qué encontramos rápidamente vamos subiendo estas escaleras unos tableros que son hechos para o sea todo está hecho para gigantes hermano todo todo está hecho para gigantes vea un cristal aquí que no puede coger la máquina de demsi y por qué diablos está aquí la máquina de demsi de drey sandrake poquito extraño la verdad fan 45 que nunca la compro y esto es para entrar a un teatro pero pero esto que es es la ciudad más random es la ciudad más random en la que hemos estado en el momento vale una zona invisible ahí para pasar un cerebro casualmente ahí en la mesa como si nada un montón de assets ahí a lo loco pero y que o sea no hay orden en este curso como que o sea esto es como el only up un montón de assets que no tienen sentido colocados en un mapa bueno puede que si tenga mucho sentido pero what the fuck amigo un poquito de coherencia no mira 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 y aparte tenemos los bastones perdón los arcos de drey sandrake mira la carne mira 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 la carne 44 si que me la voy a comprar porque tengo que subirle creo que attachments que chévere mire esto es una verra que era vale tenemos entonces el dragón ese pero que sigue el juego no sigue vale y mapa más random o sea esto es lo más random que hemos visto nunca eh bueno a ver dame el electric cherry que me lo vamos a pillar eso si por qué no lo menos que está esto de momento tenemos a los zombies rápidos y eso hace que el gameplay no se vuelva tan monótono no enable music no gracias porque si no me 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 como es que se dice me censuran vale ya es lo que vamos a ir la termal bien es que porque porque todos los costos ahora están con el plan de puestas armas custom no hombre metanle de vez en cuando una armita de black ops 3 ahí chévere una una vez en cuando sabe bueno vamos a ver esta vaina aquí que no encontramos mira caramelito hay un montón de armas ahí expuesta chévere bueno seguro que el anywhere batir no funciona y me teletransporta a la misma ubicación seguro y esta tiene vital que va a ser como una buena sonita para hacer zombies para juntar y tal chévere vale vamos a acabar con estos bicharracos rápidamente carpintero y seguimos no señor no seguimos porque nos queda hacer una cosita que importante oye por dónde caen mira 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 caen de allá arriba lol ey esa no es la bicha esa del del keeper es la del keeper pero no es la del keeper vale vamos a hacer una cosita por aquí y lo que vamos a hacer gente pues para ir un poquito más seguros vamos a craftear el escudo de shadows of evil pero de verdad que que ciudad más extraña o sea es una ciudad muy rara pero pero rarísima eh vale tenemos el escudito este chévere bien bacano eso como me gusta eso tío hace tiempo que no lo hacía por eso me hacía ilusión chévere bueno vamos a avanzar vamos a seguir abriendo mapita porque si mira 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 eso satánico eh eso es ultra satánico eh o eso es un dragón a coño que es un dragón y el icono está al revés claro que si hombre el icono está al revés que maravilla que maravilla bueno siguiente gente a ver esto que es a mi mano si vale ventanitas de zombies nada siguiente mira este mapa eh que les está apareciendo ese custom de momento oye una un loco loco no y siguen habiendo puertas señores y señores este mapa es grandísimo eh impresionante bueno y volvemos a tener la mecánica de las piles que me parece perfecto tampoco la veíamos hace mucho tiempo ah que me da un sbg mmm bueno podríamos pillarlo si porque no tenemos que desbloquear attachments y cosas este es el custom si es el custom uy 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 oye pero este mapa que le pa pero este mapa es impresionante impresionante es pedazo de mapa vale ya activamos la corriente no si claro vale vamos a ver el camuflaje si les parece bien no quiero morir vale ay no otra vez el camuflaje de 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 ay 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 señores tenemos camuflaje de de giant una vez más creo que ya han sido literalmente unos 10 o 20 mapas en los que nos ha salido este camuflaje no gente como así esto no puede ser eh esto es inaceptable the lander is already at the station bueno si pero y si cogemos el lander a donde nos va a llevar a la madre ay no mientras no me llega el spawn lol mira esto mira aquí tenemos el cohete ay no no me lo puedo creer gente no me lo puedo creer gente hemos vuelto al spawn eh ay diosito lindo hermoso que vaina hombre vamos a pillar los perks por lo menos quita coño vamos a pillar los perks y vamos a volver al sitio ese porque acuérdense que nos hacen falta nos hacen falta sitios por explorar eh y a propósito miren este cementerio tan grande papu este está hecho para gigantes de verdad los gigantes que el instituto te ha visto que oculto madre mía el mundo de gigantes tío vamos a seguir avanzando vamos a ir abriendo por aquí cosita chévere no se cuanto tiempo se nos vaya a alargar este custom pero bueno es lo que hay gente hasta que yo no abra el custom apentero no se acaba la partida es como una especie de reto no? si no abro el mapa no se acaba la partida en plan si si es como un reto tío oye oye mira 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 esta luz tan rara gente y esto tan raro o sea soy luminoso soy luminoso lol que curioso eh vale tenemos ahí el pack a punch un montón de assets ahí tirados de Dereissendrack hay muchísimos assets eh gente que locura y me estás diciendo que no hay nada más o sea que aquí se acaba no? vale vamos a seguir por este ladito a ver vale tiene pinta que el mapa todavía sigue eh así que no cantemos victoria eh y esto que es unas escotillas ahí tiradas en el suelo como si nada eh no entiendo y y y y y un cañón un cañón que que dispara a a a una pared o sea que? no brother este mapa está pero mira mira y esto también es gigantesco en plan ya 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 puntos dobles para el último zombie ay que maravilla que maravilla gente y parece que este es todo el mapita eh ahora si que tenemos todo el mapita abierto pero hay un montón de interrogantes tío y cosas que no 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 me quedan muy claras eh o sea lo importante es que bueno hemos completado los objetivos básicos que era para que punche era un arma o sea camuflaje de giant hemos abierto prácticamente todo el mapa y si bueno en principio nos faltarían los los dragones para poder obtener el arco de reis en drake pero para que? para que? loading esto no será el final de mapa? no nada eh yo creo que el mapita muere aquí gente no hay nada más que ofrecer así que lo vamos a ir dejando por aquí espero que les haya gustado mucho este mapita vamos a quedarnos ahí para que los zombies nos coman un poquito y sinceramente lo recomiendo no ay mira he muerto al final al final he muerto tío ah y puedo seguir jugando venga venga vamos a ir dibujando coño que maravilla que maravilla será que muero? casi me muero bueno espérate ahora 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 jeje bueno pues nada gente un mapita que no recomendaría porque son un montón de assets sin sentido puestos alrededor del mapa y no no lo recomendaría ni para subir rondas o sea si porque te puedes mejorar y juntar ahí y subir rondas pero eh no tiene esencia no tiene jugo así que bueno nos vemos en el siguiente gente y díganme la voz que les parece si esta voz está mejorcita o peorcita ya me van diciendo vale venga chao